A las terrenas llega la óptica más completa, y si tienes problemas con tu vista, aprovecha el ofertazo que tenemos para ti. Apertura de óptica a tu luz, el miércoles 7 al sábado 10 de septiembre. Examen visual computarizado por solo 100 pesitos. Lentes completo desde 1299, de contactos de todos los colores, a 999 y un 20% de descuento. En monturas de marcas y cristales especiales. Más información, 809-795-5808, WhatsApp 809-768-7988. Óptica tu luz, calle Juan Pablo Duarte, Plaza Italia, local número 26, frente al Pola, en las terrenas.